Ya estamos de regreso aquí, llegale, ¿cómo se sienten chicas? De verdad que a pesar de que el clima está un poco medio loco, pero seguimos y seguimos con este tema y seguimos con nuestro invitado, Carlos Guedados, que estás aquí. Muchas, muchas gracias porque de verdad estos temas son muy difíciles y pensamos ir con un psicólogo para enfrentar este tipo de situaciones. Y es correcto, ¿no? Sí, claro, desde el punto de vista es el componente más importante del trastorno de la alimentación y psicológico, entonces estás en lo correcto, Karen. La primera asesoría o la primera atención que recomendamos es una atención psicológica, tal vez puede llegar a ser necesaria la intervención psiquiátrica, pero también el tema de la alimentación desde el punto de vista nutricional. Y por ejemplo, como lo mencionábamos en el corte, del psicólogo es preferible también asistir al nutriólogo. En este caso, ¿qué hace un nutriólogo cuando se enfrenta a este tipo de pacientes que padecen anorexia, bulimia o cualquier otro tipo de desorden alimenticio? Claro, pues recordemos que todos estos temas, como yo les decía hace rato, pues tienen que ver con un componente psicológico importante. Se recomienda un tratamiento interdisciplinario, atendiendo varios especialistas y el nutriólogo lo que tiene que hacer básicamente todo el rol en este tratamiento para la conducta alimentaria es la orientación para que tenga una educación completa el paciente, vaya teniendo la oportunidad de aceptar alimentos que tal vez no está ahorita dispuesto, más bien o dispuesta a comer. Y básicamente tenemos que reestructurar otra vez la conducta alimentaria hacia un punto de vista más saludable. Claro, psicológicamente se deriva todo, ¿no? Pero bueno, ya tú como nutriólogo, perdón, para no obsesionarnos con esto de bajar de peso, ¿cómo podemos hacer una dieta balanceada para nosotros? Porque muchas veces la gente cuando dice dieta se imagina que es bajar de peso. Como por ejemplo a quien estamos viendo en pantalla, a Lindsay Lohan. Ah, de lo que hablabas hace rato, ¿no? De lo que hablabas hace rato, qué bueno que nos pusieron, por ejemplo, yo no sé si te acuerdas, llegó también un momento en que empezó a engordar demasiado y el uso de drogas, pues... La acabó, la acabó completamente. Por ejemplo, las drogas en nuestro cuerpo o en nuestro sistema digestivo, ¿qué hace? También está Lady Gaga que sufrió este mismo problema de drogas. ¿Qué hace a nuestro organismo estas drogas? Por ejemplo, las que consumen ellas que eran cocaína, marihuana y todo pues para bajar de peso. Pues lo ideal no sería utilizar este tipo de sustancias nocivas. No sabemos que esto no solamente va a tener implicaciones sobre el peso corporal, sino también alteraciones neurológicas que se van a dar a largo plazo. Entonces, yo considero que lo más importante, cualquier persona que en casa desea a lo mejor bajar de peso o se sienta un poco agobiada por este tema, pues acuda con alguien profesional que le pueda orientar para saber cuánto bajar, ¿no? No es lo mismo hacer una dieta que vemos en internet, en una revista, que a lo mejor un plan de alimentación individualizado que te permita bajar de manera saludable. Y por un experto, ¿no? Porque muchas veces se van por cosas así que dice la gente y no están como que realmente garantizadas y que le van a hacer bien a su salud. Por ejemplo, el otro día también salió en una revista. La dieta, el nutriólogo de J-Lo vio la dieta que utiliza ella, ¿no? Y el desayuno era una rodaja de pan tostado con kiwi. Pero eso no es para todas las personas, porque J-Lo, bueno, ella ya tiene un metabolismo pues especial para su cuerpo, lleva una rutina en específico. Y la gente lo que piensa, ella nada más desayuna pan tostado con su kiwi, ya. Pues eso yo lo puedo hacer y piensa que va a bajar de peso. Pero lamentablemente tiene como muchos en contra, no tiene mucho en contra. Sí, claro. Y bueno, lo ideal, como yo vuelvo a insistir, y creo que muchos de los nutriólogos que trabajamos este tema de alimentación, de conducta alimentaria, pues es volver a educar a las personas en tener una alimentación que se acerque lo más posible a lo saludable sin tener que llegar a este tipo de dietas restrictivas en donde muchas veces, como decías, una sola rodaja o una sola pieza de pan o a lo mejor un solo alimento, pues no es lo más adecuado. Yéndonos otra vez a los, bueno, ahora sí que a las personas que sufren estos trastornos alimenticios, ¿cómo se puede detectar a alguna persona que esté sufriendo por esto? Muy importante, pues, ¿qué podemos hacer o cómo identificar, no? Básicamente cuando una persona ya está cursando con un trastorno de la alimentación. Normalmente tiene varias sintomatologías o algunos signos que podemos ver en estas personas o en estas pacientes. De entrada, desde este miedo a la ganancia de peso corporal, a lo mejor un poco de dificultad para consumir algún alimento, podemos notar de pronto una pérdida de peso corporal significativa en un tiempo corto, a lo mejor exceso de actividad física, a lo mejor están tratando de compensar, y algunas conductas, como en el caso de la bulimia, conductas purgativas que pueden ser desde laxantes, provocarse el vómito, o tener algún otro tipo de conductas de respeto. Claro, y hay que estar bien alerta, ¿no? Si un familiar o un amigo está pasando por estos síntomas, hay que estar bien alerta y pues darles el mayor apoyo, porque también hay como, ¿cómo se llaman estas campañas o grupos de apoyo, no? Cuando ya te encuentras en esta situación. Hay grupos de apoyo que también pues son buenísimos, ¿no? Sí, bueno, normalmente el acercamiento de primera instancia con las personas, con la paciente que tiene algún trastorno de la alimentación, pues tiene que ser, como yo les decía, de manera muy, pues muy ligera, ¿no? Sin tener que llegar a ser tan invasivo en el sentido de decirle, me gustaba mucho lo que dijiste al inicio, algunas personas se acercan y te dicen, oye, ¿tienes algún trastorno? Como, ¿qué pasa, no? A lo mejor ya eres anoréxico, ya eres bulimia, pues normalmente tenemos que tener cierto tacto para poder tratar a estas cosas. Claro, expresión para tu extracción. Y por ejemplo, Carlos, para el programa de hoy yo me metí a investigar casos de gente que lamentablemente ha muerto por seguir algunas dietas en internet y que, bueno, que tienen estos trastornos alimenticios. Había una chica de Pensilvania, ella murió porque vio una dieta de comer una sandía al día. O sea, una sandía, lo único que tenías que comer para bajar 10 kilos en una semana era una sandía. Ella muere, pero a lo que voy con esta pregunta es, ¿cuántos kilos tiene que bajar una persona, por ejemplo, a la semana, para mantener bien su salud? O sea, no para decir 10 kilos en una sola semana. ¿Cuántos son los kilos que una persona tiene que bajar a la semana normalmente? Muy buena pregunta. Lo ideal o lo recomendado de manera saludable es perder un porcentaje más o menos de medio kilo a un kilo por semana. Esto, pues, por medio tendríamos que buscar una pérdida de peso del 5% a lo mejor. Y todo esto va de acuerdo a una evaluación, de acuerdo a cuánto pesa la persona, si realmente es necesario buscar esta pérdida de peso, ¿no? Hablaban ustedes también de que muchas veces se hace por seguir un estereotipo o tal vez por alcanzar un ideal en peso o en, a lo mejor, en alguna persona, en un artista. Entonces, es importante hacer esta evaluación y, pues, bajar de manera paulatina también. Y, por ejemplo, también veíamos en los niños, que hay niños que realmente no comen bien y uno de esos trastornos alimenticios era el pica, que es estar comiendo todo lo que ven. Toda la tierra, ¿no? Ajá, con la tierra. En los niños, ¿cómo afecta estos problemas alimenticios? Si en un adulto afecta demasiado en su salud, en un pequeñito, ¿cuáles son las consecuencias de no seguir una dieta como muy acorde a su edad? Claro, pues, más bien aquí tendremos que descartar más que no es un trastorno de la conducta alimentaria en los niños, ¿no? Normalmente estos componentes psicológicos se presentan más en adolescentes. Esto sí tiene que ver con un poco la dificultad de aceptar alimentos en el caso de los niños, ¿no? El síndrome de pica o tal vez el comer algún tipo de hielo, algún tipo de tierra, por ejemplo. Tiene que ver con deficiencias de nutrientes, principalmente hierro, algunos minerales. Pero, hablando ya específicamente de un trastorno de la conducta alimentaria, no sería esto un trastorno como anorexio o bulimia, ¿no? En el caso del trastorno, por ejemplo, de las personas que hacen mucho, mucho ejercicio, ¿cómo se podría detectar, no? Porque por lo regular uno dice, no, pues, están haciendo ejercicio por su salud o porque se lo recomendaron, pero ya cuando realmente se ejercitan demasiado, ¿cómo es que se puede detectar ese tipo de situaciones? Pues tiene que ver mucho también con el tiempo, la frecuencia que se hace de actividad física y cómo se compensa, ¿no? Con la... Muchas de las personas que tienen o cursan un trastorno de la alimentación, aparte de tener una ingesta de alimentos mínima, también realizan ejercicio de manera intensa. Entonces, ver más de dos, tres horas en el gimnasio, cuatro, cinco días a la semana, pues, podría ser un foquito rojo, ¿no? Para saber que algo malo está pasando por ahí. ¿Cuántas horas al día de ejercicio son las recomendables para algunas personas? Por ejemplo, igual por edades, yo creo, ¿no? Claro, normalmente para la población en general, pues, tenemos la recomendación de hacer 30 minutos al día durante cuatro días mínimamente a la semana. Esto sumaría, pues, más o menos 120 minutos a la semana. Por ejemplo, todas esas personas que se la viven en el gim más de dos horas o más de una hora y media, ahí ya estamos hablando de que sí pueden tener algún tipo de trastorno. No necesariamente por hacer tanto ejercicio, pero, te digo, tenía que hacer una evaluación completa, ¿no? Saber también qué es lo que están comiendo. Si hacen mucho ejercicio y a lo mejor se alimentan demasiado bien, pues, no tenemos tanto problema. Ok, mientras se ha balanceado la alimentación y ejercicio, puede ir todo correcto, ¿no? Si no, ¿qué pensaríamos de los atletas de alto rendimiento, no? Claro. A lo mejor tienen, este... Te lo vamos a juzgar ahí. Que tienen unas rutinas demasiado extensas, pero que normalmente llevan un plan específico. O sea, no están comiendo menos y haciendo más ejercicio. Ah, perfecto. Entonces, hay que poner mucha atención en eso, ¿no? Porque no nos damos cuenta, pensamos que se la pasan en el gimnasio y, pues, está súper bien, pero no se alimenta bien. Entonces, ahí ya hay un problema muy grande. Depende, claro, de nuestro metabolismo, ¿no? También. Como seres humanos. Sí, ¿no? Es correcto. ¿Y es difícil subir de peso? Es una pregunta muy personal. Ya la pregunta personal aquí. También los camarógrafos están preguntando, a ver. Sí. Pues, recordemos que todo este balance entre subir y perder peso, pues, depende mucho de la composición corporal y el metabolismo de cada persona. Y tú, por ejemplo, es mía. Esto, Karen, pues, está determinado por el peso, por la estatura, por la actividad física que se realiza y también por un componente genético, ¿no? Entonces, toda esta evaluación completa es lo que va a saber si las personas tienden a ganar peso o tienden a perder peso fácilmente. Entonces, no te preocupes. No, la verdad sí me identifico con Karen porque yo igual a veces digo, es que yo quiero generar un poco más de peso. No es porque también se te da como algún trastorno alimenticio, sino tal vez porque, pues, no sé, subir un poquito más, ¿no? Sí, de verdad que sí. Como diría Karen, a veces dicen que estamos muy delgadas y eso y no es como que todos así como que duro y duro con eso, pero sí a veces te quedas así como para crecer un poquito más, la verdad yo sí quisiera crecer todavía un poco. Aumentar un poquito la base. Sí, sí, miren cómo estoy aquí en comparación con tu triólogo, pues, no. Aquí al lado, a ver si pueden hacer aquí en la cámara un aladito, Karen y yo, ¿cómo nos vemos? No, pues sí. No, pues sí, o sea, yo soy todo lo contrario de Karen, yo sí es esto. Uno se quiere crecer más. Les regalo un poquito. Ay, porfa, ¿no? Carlos, también algo que nos preguntaba la audiencia y es muy importante saber, el provocar el vómito, ¿a la larga llega a dañar nuestro sistema digestivo o hay alguno de nuestros órganos? Pues sí, una de las complicaciones principales en este tipo de trastornos de la alimentación, la bulimia, hablando en este caso de burgas o de vómito, pues es una deficiencia hidroelectrolítica, que es lo que llamamos básicamente todos los electrolitos, sodio, potasio, cloro, se presentan, pues principalmente se extraen en el vómito. Entonces, muchas de estas pacientes tienen un desequilibrio que genera o condiciona calambres, pérdidas de líquidos corporales, incluso empieza a haber deficiencia de vitaminas y minerales. Y, pues genera también un cambio importante, ¿no? Desde problemas cardiovasculares, no solamente problemas digestivos. Entonces, es un tema que pone en riesgo a la salud de las adolescentes, de los adolescentes que cursan con esto. Pues aparte de que bajan de peso, entre comillas, pues también se dañan su cuerpo. Entonces, vámonos a un corte comercial, pero regresamos aquí. Llegales, seguimos con Carlos Granado. ¡No se muevan! ¡Seguimos!